y pensar cuestiones que sean entretenidas de hacer. Y una de las cosas, de las grandes cosas, que los más chicos que están aquí las van a ver, esto no es ciencia ficción, esto es lo que van a ver los más chicos de acá, yo no sé si lo alcanzaría a ver, que es que el hombre va a ir a Marte. Y va a ir a Marte no a dar una vuelta, sino a ir a quedarse en Marte.